Y debido a las intensas lluvias registradas en el último mes en Italia, la ciudad de Roma se encuentra en alerta. Esto ante la crecida del río Tiber. Protección Civil de la Nación indicó que algunos sitios se han desbordado, afectando decenas de calles y viviendas cercanas a los afluentes. Por ello, activó un plan de contingencia que permita proteger a la población. Y es que las precipitaciones de los últimos días han logrado y han obligado abrir embalses para contener los más de 300 metros cúbicos de agua y aumentar así el nivel.